¡Nosotras somos HASH! Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes y ideas, te volviste mi amor Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo, lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé en sentirme sola y cría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme y no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía extrañarte tanto ni desmaragarme y quise explicar mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Yo no sabía que todo lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí, que todo lo aprendí de ti Cata y Emily, nuestras Hash Pasitos adelante conmigo, vénganse para acá, chicas Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Vamos a pedir que nunca más escuchemos estas canciones Y no existan nunca más este tipo de música porque nos destruye la vida Katia Palma, escuchamos A mí me gustó, me gustó la presentación Chicas se ven naturales, montañas, felicitaciones Muy bien, ¿cómo se sintieron? ¿Bien? ¿Tranquilas? Sí, me gusta mucho esta canción, tiene mucha historia y creo que todos nos sentimos identificados Claro que sí ¿Y usted señorita? Muy feliz, esperamos que les haya gustado a toda la gente Y que hayamos podido lograr conversar al jurado en las recomendaciones que nos dieron Muy bien, muchísimas gracias, señor Ricardo Morán, lo escuchamos Ashley, tienes que trabajar los graves Están faltando los graves del personaje Y se siente que la voz le falta a esa parte importante de la composición del personaje No lo estoy escuchando Y tienen que entrar con más seguridad al escenario, chicas Las artistas a las que ustedes imitan se comen el escenario Y ustedes sigue pareciendo que están pidiendo permiso No lo hagan porque se les ve dubitativas, temerosas Entren con seguridad Excelente comentario, muchísimas gracias Tomar asiento por favor con sus compañeros Gracias por ver el video